Dicimos que nosotros como funcionarios públicos y en nuestra obligación de denunciar todo hecho delictivo, ampliamos esta denuncia. No hay dudas, no hay duda ninguna de dos cosas. Que el señor Amado Boudou es el propietario de la empresa a expropiar y que tiene como rehenes a todo el Frente para la Victoria. Esa es la sonrisa de Boudou en el Senado. Sabe que no va solo. ¿Por qué ampliamos la denuncia? ¿Cuál es la información que nosotros hemos relevado, que tenemos y que está documentada? En el año 2008, 2009, el entonces presidente, expresidente Kirchner, habló con, en realidad, dos personas, porque ya había interés en el gobierno de quedarse con Chicón y una empresa, en realidad con los más sucios de los antecedentes de la Nación, que había sido vinculada y estuvo gerenciando la Yabrán, que estuvo Franco Macri, que formó parte de todos los grandes escándalos de la Argentina, básicamente también el de DNI. Se reunió con Ernesto Gutiérrez, de Aeropuertos Argentina 2000, y se reunió también con Boudou, para ver la forma de poder quedarse con esta empresa. Sobre todo porque también con esa empresa se quería quedar Pol, a quien Néstor Kirchner atribuía clara relación con Eduardo Dualde y básicamente con Daniel Scioli, gobernador del Frente para la Victoria de la Provincia de Buenos Aires. En el año 2010, hay distintas presentaciones a la FEP, a la Policía Federal, donde los chicones piden el reintegro del IVA, piden que les paguen los pasaportes a la Policía Federal y básicamente en julio del 2010 piden una moratoria enmarcada en la resolución 970 de la FEP, para que le den 96 cuotas. La FEP le dice que no. Es decir, en el marco de la operatoria normal, le niega e inmediatamente presenta el pedido de quiebra ante el juez Cosentino. Acá es muy interesante que es la primera vez en la historia de la Argentina, por eso ampliamos la denuncia a Echegaray, titular de la FEP, donde Echegaray se presenta ante el juez Cosentino, pide audiencia y le dice que esta quiebra es de interés del gobierno de Cristina Kerner. Después de denegada, pedida... Cuando después se presenta la nueva Chicone, ya con la nueva empresa, con All Funds y este amigo de Vudú, la FEP le concede un plazo extraordinario con dictamen del Ministerio de Economía. Y no solo eso, sino que cuando este señor se presenta en la quiebra para levantarla, el escrito de la FEP, y esto también es un dato que debe responder Echegaray ante la justicia, dice que acepta el levantamiento de la quiebra sin ninguna condición. En consecuencia, este no es un negocio personal del Vicepresidente de la República. Este es un negocio del poder donde el que aparece es el Vicepresidente de la República. Pero donde los que operan son funcionarios del Estado, que es en realidad lo que nos interesa. En realidad, ¿por qué ampliamos a Moreno? Porque como el ofrecimiento que le hace Vudú y que incluso le hace Pessoa a los Chicones, no le cierra. Y entonces, como Bolt, que es también una empresa ligada al PJ en la Provincia de Buenos Aires, ofrece mayor y le alquila a la empresa, entonces interviene el señor Moreno para sacarle la empresa a la bolsa. Y en consecuencia tiene que investigarse el accionar del señor Secretario de Comercio porque anula todos los precedentes anteriores del Tribunal de Defensa de la Competencia para esto. Pese a ello, el juez dice que no puede levantar. ¿Cómo va a dejar sin efecto un contrato de alquiler que el propio juez de la quiebra admitió? Pero finalmente son los mismos Chicones los que piden porque cuando Vudú es elegido Vicepresidente, ellos entienden que ya no hay más nada que hacer porque la señora Presidenta elige como Vicepresidente a quien estaba negociando. ¿Reciben los Chicones algún precio por esto? Nunca. El problema es que cuando toman Chicones necesitan financiar los 7 millones de pesos por mes. ¿Quién lo financia, Brito? El titular del Banco Macro. ¿A quién pone? A Máximo Lanuse. ¿Y quién aparece después? Moneta. Ahora entiendo, señora Presidenta, por qué la señora Cristina Kirchner siempre se negó a firmar el informe de mayoría de la Comisión de Lavado de Dinero. Si estaba Mercado Abierto, donde estaban las cuentas de Santa Cruz y si estaba el señor Moneta a través del Banco República. Es más, también tiene que investigarse por qué Moreno le pone una multa de un millón de pesos. Algunos dicen que es un robo a mano armada de mafiosos a mafiosos. Porque nadie está defendiendo a los Chicones. El primer vicepresidente de la nueva Chicone es Capirone, que es socio con Núñez Carmona en Ecoplata y que el informe no se perdió en la IGJ. ¿Y saben quién es el primer gerente general de Ecoplata? El señor vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. ¿Y por qué ampliamos la investigación a la señora Presidenta de la República? Porque ella conocía o debía conocer estos hechos. Porque si no participó antes, participar de esta manera es encubrir los delitos cometidos por sus propios funcionarios públicos. Porque lo que hoy se hace es el antecedente de otros casos. Y porque no duden, y esa es la segunda parte de la cultura, que vendrán por mucho más que los que no les guste. Y no te extrañes, de Petri, que también vayan por vos. La segunda parte, señora Presidenta, es la cultura. La señora Presidenta, cuando vino el premio Nobel de Economía, creo que manifestó el etos cultural de su gobierno. Expresó claramente la cultura y lo dijo con una sinceridad que uno debe aplaudir. Dijo, si otros truchan, nosotros también truchamos. Y estoy hablando no de una suposición, sino de un hecho y de un dicho público y académico de la señora Presidenta. ¿Y cuál es nuestra cultura? ¿Es cierto? Yo traté de buscar en la antigüedad, señora Presidenta, pero nunca encontré que si otros mienten, todos tienen que mentir y si algunos truchan, todos tienen. Busquén en la letra de Confucio no está, porque habla de la verdad. En el Tautetín no está, en la tradición judío-cristiana no está, en los griegos no está, en el helenismo no está. Dije, pero ¿dónde encontró la señora Presidenta esto? Porque ninguna de las mandas de ninguna cultura de civilización y menos de alguna cultura humanista que se precie, sea de izquierda, de centro o de lo que fuere, habla de un etos cultural basado en la mentira y en el engaño. Sino que se habla desde las culturas indígenas a las culturas religiosas, a las culturas de los derechos humanos, de no matar, de no mentir y de no robar. pero es curioso como este etos de la mentira hoy hace decir a un padre ya no al poder, ya no a nosotros y esto tenemos que entenderlo, ya no nos pide ese padre que llora hoy por su padre muerto, no le pide a la clase política, no le pide al gobernador, no le pide a la Presidenta, le pide a los ladrones, por favor, ya que nos van a robar, al menos no nos maten. ¿Y por qué le pide al ladrón que a lo mejor son víctimas convertidas en victimarios? Porque no hay justicia y porque no hay poder político en la Argentina ni gobierno ni oposición y menos poder judicial que le garantice a alguien el no matar, el no robar o el no mentir. Y lo estamos viendo. Y hemos perdido cualquier tipo de respeto público. Pero ¿cómo nos van a respetar y estoy hablando en plural si cantamos el himno mientras violamos la Constitución? Al menos que no traigan a esas jovencitas con el violín para habilitar la sesión donde vamos a tomar poderes que no nos pertenecen como es el caso de la convalidación del DNU. ¿Dónde quedó nuestra vergüenza? La de todos. ¿Qué le vamos a decir señora Presidenta? A nuestros hijos, a nuestros padres y yo conozco los padres de muchos diputados y diputadas que están sentados acá cualquiera sea gobierno y oposición. ¿A qué nos llevaron? la sed y el deseo de poder y el poder judicial señora Presidenta. El fiscal de Leyos se cansa de decir yo no voy a perseguir jamás a un peronista. Pero ni siquiera el vudú es peronista. Es de la UCD. parece Adelina D'Alessio de Viola cuando hablaba en nombre de Evita en la convención del 94. Es lo mismo. ¿Qué diferencia hay con el menemismo de ese entonces? ¿Qué diferencia hay Yoma? A ver si usted la puede explicar. Señora señora Presidente yo no nosotros vamos a votar en contra nosotros el poder judicial de la nación y los jueces de Comodoro Pi los jueces federales de Comodoro Pi son el banco que administra el freezer de la impunidad en la Argentina. Así no hay justicia. No nos pueden engañar a los que tuvimos muchos años. Cajonean los expedientes hasta que pase el escándalo y después cierran los expedientes. No tienen vergüenza señores jueces federales de cobrar un sueldo para garantizar justicia y ser oportunistas al punto que te dicen en la cara vamos a juntar las pruebas pero con este poder no podemos hacer nada y por qué no lo suprimimos entonces se están cobrando por el freezer como los crímenes de Quilmes el estilo Quilmes usted sabe señora presidenta que es poner en el freezer a las víctimas de los homicidios cometidos por los políticos o por algunos políticos que obviamente como acá se dice gozan del más amplio respaldo popular en esto consiste nuestro hecho pero lo peor señora presidenta viene después no solo hacemos esto sino lo que lo hacemos es convalidarle a la presidenta un decreto por el cual interviene una empresa que no puede intervenir la presidenta y no podemos intervenir nosotros por el principio de división de poderes y estamos usurpando funciones y saben lo que pasa cuando se usurpan funciones se comete el delito previsto en el artículo 37 de la constitución que se pena con el delito de traición a la patria y que hacemos nosotros cuando una presidenta usurpa funciones del poder judicial y nosotros convalidamos la usurpación le estamos consintiendo que la vida la fortuna y el honor de los argentinos quede merced a persona alguna y con esto termino señora presidenta la presidenta de la nación tiene la administración de la venganza es la tutora de la venganza y de la justicia personal de ella sin que importe la constitución y esa venganza va contra Scioli o va contra Macri puede ir como en la época de Stalin contra cualquier amigo que se considere al día siguiente enemigo la república ya se está muriendo por obra del mismo parlamento nacional que sin pudor y sin dignidad convalida la ira y la venganza de la señora presidenta de la nación nada más señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado Ernesto Féguis Martínez señora presidenta presidente No, 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 no.